Carmen Guerrero, Junta de Portavoces de Educación Infantil Pública 06. Carmen, ¿cuál es el motivo de esta manifestación de hoy? El motivo es, una vez más, de las muchas que venimos ya realizando, protestar ante la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y las autoridades educativas en general por la privatización que se está haciendo de la educación infantil, porque se están sacando las escuelas infantiles a su basta. Y porque una etapa que es la fundamental en la vida de la persona, la etapa de los niños de 0 a 6 años, es la etapa menos, peor, más, peor tratada. Queremos decir que la educación infantil es la garantía del desarrollo de la persona en el futuro del éxito escolar y que es una obligación de los gobiernos y de toda la sociedad garantizársela a todos los niños. Es un derecho, no se trata de cuidar niños, se trata de educar. ¿Pero en qué está afectando esta privatización? ¿Cómo se materializa esta...? Está afectando en primer lugar a la calidad. La calidad de la educación que los niños reciben es infinitamente inferior a la que recibían hace 10 años. Está afectando a los profesionales. Hay una gran rotación, los sueldos cada vez son más precarios, los horarios cada vez son más grandes, las ratios también han aumentado y esto está haciendo también que se incluya en la calidad de la educación infantil. Y está también influyendo en que la educación infantil deje de ser un derecho educativo a pasar a ser un mero cuidado, una cuestión absolutamente asistencial en la que no se puede. Y el desarrollo de los niños no es su alimentación ni su capacidad de salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!